La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía ¿Cómo te va, Carlos? Hugo Gullman ¿Cómo andas, Hugo? Todo bien, muy bien acá Bien, el gusto de saludarte Carlos, bueno, hay varios temas Uno es que hace uno o dos días Se resolvió que las empresas eléctricas bonaerenses Van a tener un control junto con el Estado ¿Cómo es este tema? ¿Cómo lo estás viendo? Es un tema que está muy complicado Por diferentes intereses que están jugando en este país, ¿no? Lo que sí hay es un fuerte control Que los entes reguladores, tanto en gas Como en energía eléctrica, están realizando Ante el abuso que están generando en el área de facturación El abuso, aparte de no invertir y quedarse con el 3.000% de aumento El abuso está en el estimado Cuando te toman estimado Después al otro mes te toman Y ya te suben en la categoría Porque consumiste más Bueno, esto es una trampa que Bueno, es un tema que Realmente preocupa a los entes reguladores ¿Qué ha pasado en la provincia de Buenos Aires? El gobernador Pichiló determinó Hacer un, junto con Oceba Que vendría a ser el ente de la provincia de Buenos Aires Hacer una mesa de asesoramiento Con los gremios vinculados al sistema de energía eléctrica Así que bueno, estamos trabajando con ellos En el tema Ellos nos reclaman de información De cómo vemos la cosa Bueno, la vemos complicada La vemos complicada Porque son grupos Que forman parte del acuerdo que hubo con Macri en su momento Fueron los que más plata ganaron en estos cuatro años Son los que están dentro del círculo antigobierno Y bueno, todo eso va generando Una cantidad de problemas Que, bueno, que hoy está pagando el pueblo Porque nos llaman a nosotros Para decirnos que les están Cobrando de más que esto, que el otro Y bueno, sabemos que hubo una reunión Del ente regulador de energía nacional Y el ente regulador de gas Con Alberto Y bueno, estuvieron analizando Todavía no tenemos la información Siempre estuvieron analizando el tema justamente De esta facturación trucha Que están armando estas empresas Para absorber dinero, ¿no? Claro, claro Que es descomunal En algunos casos Me consta por un amigo mío Que pagaba 2.500 pesos Y de golpe le empezaron a llegar 32.000 Claro, porque es una trampa Lo pueden hacer Porque tienen la justicia del lado de ellos Como ahí lo vemos Con el Corte Suprema Todo lo que nos están pasando Y bueno, yo creo que es un gobierno Que asumió el gobierno Y no falta asumir el poder No puede ser que el campo Que la justicia Nos tenga a todos Entrampados en la jugada Que hizo Macri en el 2015 Bueno, entonces estamos todos En el mismo barco Remando contra la corriente Y bueno, nos agarró la pandemia Ahora están presionando Con el tema dólar para devaluar Y son los mismos grupos estos Que están en energía Que están en gas Que están en petróleo Que están, bueno En el caso de Techín Bueno, todos estos grupos En el caso de los diarios Clarín La Nación Bueno, es un grupo Que hay que salirlo a enfrentar Y bueno Creo que Tenemos que trabajar Para que este gobierno Aparte de conducir Asume el poder Justamente Sabes que estaba pensando En esto que vos decías Y porque Te iba a preguntar Acerca De la reunión Que se hizo ayer Por el acuerdo social Digo, la primera El punto de partida Para ver algún tipo De reactivación económica Y en la mesa Fue una mesa muy variada Se sentaron referentes De todos lados Por suerte También hubo unos cuantos Del sector Del mundo del trabajo Hubo De los movimientos sociales Pero Entre el sector empresario También Y por eso Lo relaciono con esto Que comentaba recién Había algunos Que Que bueno Que se yo Habrá que confiar Quizá Pero Conociéndolos 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 Y viendo Cómo se mostraron En los últimos En los cuatro años De macrismo Que se yo Que difícil Que es hacer Acuerdos En algunos momentos En algunos O con algunas personas Bueno Difícil es Hoy el movimiento obrero Está en una crisis Bastante profunda Yo creo que Después de Saúl Ubaldini Al frente De una CGT Perfectamente Encolumnada Atrás de su Secretario general Después Tuvimos Moyano Que sí Acompañó A Néstor Kirchner Después Se enfrentó Con Cristina Hoy Muchos De la actual CGT Eran Parte Del gobierno Que De los grupos Que bajaron A Cristina Del gobierno Que hoy son Frente de todos No creo Que hayamos Asumido el poder Tampoco Los trabajadores Los trabajadores Tienen que también Discutir Que es lo que buscamos Me da la sensación Como que estamos Tratando Que esta pandemia He visto Durante seis meses Que se puedan Ordenar las cosas Fíjate que Nosotros ya A esta altura Estaríamos Discutiendo La futura Conducción De la CGT Pero bueno Todo esto Fue atrasando Las cosas El gobierno Lo está peleando Me da la sensación Que Alberto Está tironeado No por Cristina Porque esto Es lo que buscan Los medios Hegemónicos Yo creo Que están Tironiados Desde adentro Del frente de todos De los diferentes grupos Que en su momento Sirvieron a Macri Y hoy No van a cambiar Mucho Eso es un análisis Que uno hace De la situación Porque a esta altura El partido No puede ser Que una corte suprema Vote contra el Senado Que los medios Le peguen A Vanessa Silla Y porque sale A pedir el juicio Político A Rosenthal Porque Rosenthal Fue el que rechazó El dos por uno No Él fue el que votó En contra Y hoy Lo tiene cajoneado Y son los derechos humanos Que son Para nosotros Nosotros Salimos por el dos por uno A la calle Y yo me siento Identificado Con lo que Hizo Vanessa Silla No es que esto Es una jugada Política Contra la Rosenthal Que se pone en víctima En víctima Tenemos que estar nosotros Hemos perdido Una cantidad De amigos Y cantidad De militantes Entonces Me da la sensación Como que Este gobierno Aparece todavía Sin su figura Sin Creo que Cristina No es Lo que La están Mostrando Como para Justificar Los desfasajes Que genera Un gobierno Que todavía No mostró Su poder No lo mostró Parecía En su momento Que la cosa Caminaba Hoy tiene que salir Guzmán En Nitro Economía A los diferentes medios A explicar Me da la sensación Como que hay una Que está apareciendo Una debilidad Que no tendría que existir El 17 de octubre Bueno Vamos a hacerlo Algunos lo harán Por 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 Los medios Que hay ahora El Zoom Y todo eso Y otros Saldremos a la calle Y bueno Pero vuelvo a decir El país Está raro Está raro el país La gente Dicen que Tenemos El 43% De 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 pobreza Y nos sentamos En una mesa Con Cafiero A hablar de Del pacto social Y el pacto social Lo arregló Kinn En el año 2003 Cuando le dio salario A los trabajadores Y a partir de ahí Comenzó el consumo Y comenzó Ahora Si yo fui a discutir Una paritaria Y no me dieron plata Las empresas Las empresas de energía Que son las que más ganaron Y van a pedir plata Y le dan Al estado El 7% ¿Y dónde sacamos La El marco productivo? ¿Cómo hacemos Para que la gente Consuma? Con el Con darle 10.000 pesos Cada dos meses A los A los pobres Me da la sensación Como que tendríamos Que Activar Lo que Néstor Hizo en su momento Que fue Dar salario Dar trabajo Y bueno Lo que da el trabajo Es el salario Porque cuando La gente Tiene salario Consume La verdad Tenemos todas Las paritaria trazadas Nosotros tenemos Una discusión Con las empresas Eléctricas Y encima Se dan el gusto Las empresas Eléctricas De Aumentar Hacer un Fraude Con las tarifas Y por otro lado Alberto Recibe a Milvi Carlos Hace unos días Nada más Hace muy poquitos días Se reunieron Pablo Moyano Este Con el secretario General Este Sergio Palazzo De la bancaria Dos Fíderes Importantes De la Corriente Federal Bueno Sobre todo ¿Cómo Vos pensás Que de esa reunión Puede salir Del futuro Líder De la CGT Pensás Que está En esa generación Y en esos nombres No 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 Liderazgos Así Al estilo Que yo Conocí No Aparte Tampoco sabemos Cómo van a convocar El Congreso Si hay modificación De estatuto Si no hay modificación De estatuto Es un triunvirato Porque en la última Porque en la última modificación Se aprobó Se aprobó Un virato O sea Que tampoco Conocemos Cómo se va A convocar El Congreso Bueno Es Me da la sensación Saúl En los sectores Que están saliendo A protestar Bueno En algún momento Todo esto Tiene que canalizarse Y si no es Una CGT unificada Serán dos Cristina tuvo dos ¿Y confías en que Confías en que Se puedan sumar También Gremios O la CTA O gremios De la CTA También Que puedan volver A la CGT Y ya Te digo Esto ya se transformó En un hecho político Si es Con un hecho Estatutario De la CGT La CTA Se tiene que Desarmar Pongámosla De Yasky Y cada gremio Individualmente Tiene que presentarse En la comisión Arbitral Y pedir El reingreso Y no sé Si para el Congreso Próximo Estampo Que van a tener Más Congresales Que los gordos Entonces También Por eso te digo No es una cosa Que yo pueda opinar Yo estoy hablando Como un militante Más No soy Uno de los que está Atrás de ningún puesto Ni atrás de nada Simplemente Haciendo un análisis Como dirigente sindical De un gremio chico Que está tratando De luchar Por su gente Y contra El avance De Las empresas Electivas Contra los trabajadores Contra las empresas Bueno El día sábado Se desmoronó Un Techo En el sector Río de la Plata De Desur Y no mató a nadie Porque El muchacho Sintió el ruido Y se metió Ajo el escritorio Si ahorita Estamos contando Con un Estos son las empresas Que han cobrado 3000% Y no siquiera Tienen reparados Los edificios Claro Y que ahora piden aumento Porque si no Dicen que no No pueden avanzar Con la tecnología Y eso se sabía Hugo se sabía Esto Que las empresas No van a aceptar El congelamiento Y la pregunta No sabes que Si Si Déjeme No no Pensaba que Justo hace un ratito Probablemente Ni te haya llegado Esta información Pero Hace un ratito Nada más Un juez Juez Enrique Lavie Pico Resolvió En contra Del intento De los diputados Macristas Para que se declare nula Esa sesión En la que habían Protestado Por el modo virtual Con lo cual Ratifica La posibilidad De que se pueda Sesionar Virtualmente Y esto Quizá Abriría La La alternativa De Encarar Y votar Algunas leyes Que están pendientes Probablemente Sea un gran avance Si 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 Yo creo Que el Congreso Siempre Funcionó Me llamó Me impactó El tema De masa Que decía Que Los de sexto Grado Los del último Grado de primaria Y sexto año Podían Ir A clases Virtuales Un cambio No sé Si habló Contraota No sé Pero Me da la sensación Como que Las leyes Se están discutiendo El tema Del presupuesto Se está discutiendo Me da la sensación Como que se está Reacomodando La historia Y dentro De ese Reacomodamiento Una de las Preocupaciones Es Cómo vamos A encarar El movimiento Obrero Todo esto Porque esto No va a ser fácil Este gobierno Vuelvo a repetir Tiene Una oposición Realmente Dramática Vos ponés No sé Si cualquier vecino O vecina Se sienta a ver Un programa de televisión Es todo Antigobierno Salvo Canal 5 Y algún otro canal Crónica de vez en cuando Y después Vas a A la radio Y es igual Y Vas a internet Y si decís Blanco Te aparece Todo el ejército De trolls De la peña De peña Andando Y es muy difícil Gobernar Es muy difícil Gobernar Y el movimiento Obrero Que tendría que tener La voz cantante Y decirle esto Si no se dejan de joder Paramos el país en serio Y bueno Andamos ahí En 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 el análisis De las cosas Como si fuéramos Analistas Y somos trabajadores ¿No? Una más Carlos Hablando con varios Referentes sociales Todos Coinciden En que Es importante Dar Una Una muestra Muy grande Y suelen Hacer referencia Al acto Del 17 Que bueno Mayormente Será en forma Virtual Probablemente Alberto Fernández En la reunión Presencial Que tenga Este rodeado De muy pocos Gemialistas Se habla De no más De 20 O 25 Que lo acompañen Pero el acto Masivo Va a ser En forma Virtual Con la tecnología Adecuada ¿Cómo Lo estás viendo? ¿Qué idea Tienen ustedes? Dentro de las expresiones Que está llevando El gobierno Sobre el tema De la pandemia La lógica Indicaría Que no es Momento De juntarse La gente Por ese lado Ahora 20 dirigentes Gremiales Sí Puede ser Que haya 20 amigos Pero El otro tema Está En que va a haber Gente que va a salir A la calle Nosotros El día 8 La corriente Federal También Por Por Vía Zoom Vamos a hacer El homenaje El homenaje A Perón En su 125 Aniversario De su nacimiento Y va a hablar Lorenzo Pepe Creo que El gringo Amichetti Y tenemos Una cantidad Importante De gente Que se ha notado Para participar La gente Quiere participar La pandemia Frena Pero Lo que pasa Es que Llega un momento Es que Es tal El aprete Que está haciendo La derecha Contra el gobierno Que A veces Jode Tener que hacerlo Vía internet Y Vía Yo no sé Yo dije En un comentario Un día Dije bueno O nos mata El coronavirus O nos mata La derecha Uno de los dos Nos va a matar Porque como si esto Siga así Hoy Seguramente Definirán Que capital Abrirá Escuelas Abrirá todo Y estamos viendo En Europa Que Francia Sierra Bueno No sé Me da la sensación Como que estamos Más que gobernando Negociando Estamos en el esquema De bueno Hago tal cosa Con tal de no joderte Yo en su momento Había dicho Vicentín Era La batalla De todas Las batallas Y la pérdida Vicentín Le dio cabida A la derecha Para El campo Y ahora Se quedaron Todos los trabajadores Vicentín En la calle Sin cobrar Y bueno Y también Cuando hubo Que pelear Para que Vicentín Para que llegue Lo que Alberto Había pedido Los trabajadores No marcharon Marcharon Los que defendían A Vicentín Ahora se quedaron 40.000 productores Sin cobrar Se quedaron Los trabajadores Sin cobrar Las empresas Sin funcionar Y bueno Esto es Porque vivimos En el estilo De vivimos negociando Y yo creo que Hay momentos En que no hay que negociar Tanto Hay que imponer Las condiciones De un gobierno Que acaba de ganar ¿Qué va a pasar ahora? Yo les pregunto ¿Qué va a pasar ahora Cuando haya que discutir Tarifa? ¿Qué van a pedir? El año Que con que la una tarifa Que van a pedir El 100% De aumento de tarifa Y se lo van a tener que dar ¿Y qué hacer Con un 100% De aumento de tarifa? Claro Totalmente Estas son las grandes Uniones que tenemos Abiertas Bueno Ahí Siempre atentos Vamos a estar Te mando Un abrazo grande Carlos Gracias Hugo Y igualmente La tranquilidad De la gente Que se está trabajando Para poder Arreglar todo esto Bueno Muchísimas gracias Un abrazo Carlos Minucci Secretario general De APSE El gremio Que nuclea A los trabajadores De la asociación De personal superior De empresas De energía Día Gracias.